Hola, mis amores. Bienvenidos una vez más a Español con María. Hoy vamos a aprender a presentarnos en español. Presentarse significa to introduce yourself. ¿Bueno? Recuerden que tenemos subtítulos por si necesitan ayuda. Vamos a comenzar con esta lección. Normalmente te presentas a alguien que acabas de conocer, es decir, a alguien nuevo. Conocer a alguien nuevo significa to meet someone new. Y para presentarte sueles tener esta estructura, el saludo y la presentación. Puedes saludar con el simple hola, hola. Y luego te puedes presentar de tres formas muy sencillas. La primera, me llamo María, me llamo María. Hola, me llamo María. Hi, my name is María. La segunda, mi nombre es María. Mi nombre es María. Hola, mi nombre es María. Hi, my name is María. Lo mismo. Y la última y más fácil, soy María. Hola, soy María. Hi, I am María. Soy María. Muy fácil, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con las otras lecciones de nuestro curso Aprende Español en 40 días. Si quieres inscribirte en este curso, te dejo el link en la descripción del video. Esto fue Español con María. Suscríbete a mi canal de YouTube porque todas las semanas tenemos videos nuevos. Un besito.